En el oriente de Antioquia hay gente jugante que madruga a trabajar A través de sus montañas nos enriquece toda su diversidad Somos cultura, somos oriente, somos progreso siempre creciente Así es oriente y así es su gente Juventud, educación, la alegría que se siente y su pasión Así es mi tierra, así es oriente La gran virtud es que Río Negro es un paraíso Río Negro tiene un oxígeno por ofertar Tiene un paisaje inigualable Esta tierra tiene una virtud en la gente Es que la gente la hizo Hidalga Le dio el don de gentes Este es un municipio sumamente hospitalario Vivir en Río Negro es muy rico Porque la naturaleza tiene una magia Y por eso a nosotros da susto De que Río Negro se va convirtiendo lentamente En un municipio residencia Todo el mundo quisiera venir a vivir a Río Negro Es un valle idílico Donde algunos historiadores No de Río Negro Quienes han tenido el privilegio de venir en esos eventos Que han sido una gran presencia para el país Han dicho Me siento honrado de pisar suelo sagrado de nuestra patria Entonces este es un altar de la patria justamente Porque lo voy a decir Aquí ha habido la particularidad De que Río Negro ha pensado liberalmente Sin hablar de partidos Río Negro ha pensado liberalmente A finales del siglo XVI En las orillas del Río Negro Nace un pueblo de un campamento minero Que años más tarde se formalizó Dando origen al barrio Belchite Ricos mineros, comerciantes y dueños de tierras Construyeron en la actual calle de la convención Grandes construcciones familiares En torno a un patio central Que hoy hacen de la ciudad Santiago de Armas De Río Negro Un patrimonio histórico y cultural de la nación A la llegada de los españoles A territorio Río Negrero Hacia el siglo XV-XVI Uno de los cronistas envió a España Una crónica diciendo que había descubierto Un valle muy hermoso Con unas particularidades En cuanto al clima A la calidez de sus gentes Y a la belleza del paisaje Esos tres elementos Han hecho de Río Negro Un territorio Siempre apetecido Para vivir en él En consecuencia Por las condiciones geográficas Tan particulares Y por esa fiebre de oro Que había En el siglo XVII-XVIII Río Negro Se fue constituyendo En un centro de poder Regional Centro de poder Que iba Hasta Las riberas Del río Magdalena Y nosotros teníamos Comunicación Con la provincia de Popayán Río Negro Es una población Más vieja del país Una población minera Pero igual Hay una cantidad De hechos Del orden Cultural Del orden Económico Que hacen que Río Negro Tenga ciertas particularidades Es una ciudad Profundamente culta Del siglo XIX Siglos XVIII-XIX Tuve una gran influencia europea Sobre todo De franceses Ingleses Y españoles Una influencia Que redundó Desde el punto de vista Intelectual Y que dio lugar A una A una generación De avanzada Hechos históricos Para el llamado Estado Soberano De Antioquia Y para todo el país Se originaron Desde este municipio Los cuales Son celebrados Por las actuales Generaciones Acogiendo a Río Negro Como una ciudad Histórica Bicentenaria Primer escenario Para resignificar En este periodo De gobierno De nuestro alcalde Hernán Ospina Sepúlveda Que ha querido Connotar entonces A Río Negro Como una ciudad Histórica Bicentenaria Ese bicentenario De celebraciones Empieza entonces Con 1812 En la constitución De Río Negro Otro hecho Preponderante Es que para 1813 Río Negro Da un grito De libertad A la corona Es el primer Territorio Que le dice No a la corona Española Y en un aire De rebeldía Se da como Territorio independiente Hecho Supremamente Determinante También Que es celebrado En 1813 Río Negro Fue declarado Patrimonio Histórico Y Cultural De la Nación El 12 de febrero De 1963 Como reconocimiento A su territorio Sus gentes Y al importante Papel Que ha desempeñado A través del tiempo En la construcción De la historia La cultura local Regional Y nacional Desde el punto de vista Patriótico Río Negro Tiene Unas páginas Para mostrarle Al país Porque realmente Hubo un aporte No solamente Desde el libro De media Porque tendríamos Que recordar Que Juan de Dios Morales Un hijo Río Negrero Es el prócer De la independencia De Quito De la independencia De Ecuador Que José María Córdoba Que es el hombre En discordia En el oriente Porque todos quieren Que cada municipio Es la cuna De Córdoba Es el hijo Predilecto De Río Negro Y toda la historia De Río Negro Gira alrededor De José María Córdoba Cada proyecto Quisiera llevar El nombre José María Córdoba Entonces Eso es sumamente Importante Medellín por ejemplo El centro administrativo Y el centro administrativo No la alpujarra Sino el centro administrativo José María Córdoba Entonces es un nombre Que genera magia Pero es que Río Negro Tiene otros elementos Que generan magia Entonces en ese marco De celebraciones históricas Bicentenarias Para esta administración Es muy importante Resaltar El evento De que en febrero De 1863 Se convoca Por Tomás Cipriano De Mosquera La constitución De Río Negro Que es la constitución Que le da vida A las demás constituciones Hasta la fecha Es decir Hasta la constitución De 1990 Quiere decir entonces Que esa estructura Constitucional De 1863 Pervive hasta hoy Porque desde aquí Se acuñan Las principales Libertades Del hombre Libertad de movilidad Libertad de vientre Libertad de expresión Libertad de comercio En fin Es una constitución Que hoy Está vigente En esta nueva etapa De su vida municipal Río Negro Se proyecta Desde su centro histórico Como un destino turístico Para el encuentro Con la cultura El paisaje Y la historia A una serie de hechos Que han dejado Una profunda huella En la construcción De nación Los queremos Vivir a plenitud Los queremos Compartir con el país Queremos que los orientales Que son pueblos hermanos Vivan con nosotros Estas experiencias De la historia Que Antioquia Igualmente Vuelva A vibrar Con todos esos hechos Que realmente Le dieron la condición De la Antioquia Grande Pujante Y por cierto Hoy Se puede hablar Que Río Negro Tiene una gran posibilidad De definir su vocación Desde el turismo histórico Con todos estos Puntos iconográficos Que tienen esa relevancia Histórica en el tiempo Nosotros podríamos Articular Un proyecto Turístico Que empiece En Río Negro Y termine En los embalses Haciendo una ruta Turística Los edificios Institucionales Y parques Son espacios públicos Que juegan Un papel Articulador Entre el viejo Y el nuevo Río Negro Recreando en el colectivo Aquella tradición Que se convierte En patrimonio cívico Histórico Y ambiental Del municipio Son los íconos Que determinan La conservación Del patrimonio Hablamos entonces De la catedral San Nicolás El Magno De Río Negro Que es de pronto El edificio Más iconográfico Que tiene Río Negro Le da el marco A la Plaza de la Libertad José María Córdoba Y al lado Tenemos La Casa de la Maestranza Que es la casa Donde Juan del Corral Despachó Como presidente Dictador De la provincia De Antioquia Contigo hacia el occidente Entonces nos encontramos Con la casa De Javier Alondoño Que fue una matrona Visionaria Proyectada al futuro Y tuvo la nobleza De dar Entonces La primera Revolución Social de la época Al darle libertad A sus esclavos Ese hecho De manumisión De vientres Es decir La esclava Que llevara Consigo un hijo Al momento de dar a luz Quedaba libre Fue absolutamente Revolucionario Para la época Y allí se encuentra Entonces La casa De Javier Alondoño Y un poco más Hacia el occidente La de Pascuala Muñoz de Córdoba Madre De nuestro general José María Córdoba Ahí Entonces Se le da Una contextualización A lo que es La Plaza de la Libertad Epicentro De grandes gestas Para la libertad Toda vez que Ahí En ese Cuadrilátero Era donde El general Francisco José de Caldas Montó La escuela De ingeniería militar Y los primeros cadetes Que fueron A la gesta de independencia Salieron de El territorio Rionegreno Ese hecho También es supremamente Trascendental Porque Rionegro Le aporta A la gesta de independencia Aproximadamente Unos 100 hombres Con unos 10 cadetes Destacadísimos Hacia el sector Suroccidental Nos encontramos Con la Casa Provincial Que fue La Casa de Habitación De Salvador Córdoba Hermano de José María Córdoba Y en esa misma En ese mismo Eje vial Tenemos La calle 51 O calle De la Convención Que tiene como Punto Distintivo La famosa Casa de la Convención Que perteneció Para la época A Sinforozo García Uno de los hombres Más influyentes De la municipalidad Por su Recio carácter Por su condición De empresario Y Porque fue Uno de los patrocinadores Del general José María Córdoba Este sitio es patrimonio histórico Nacional En ese sentido Los aprendices Del SENA Y todos los funcionarios Somos conscientes De la necesidad De conservarlo Como patrimonio histórico Y respetarlo Y la invitación Es para todos los ciudadanos Del oriente En general Que visiten Estas instalaciones Que respetemos Las instalaciones Como tal Que las queramos Como un patrimonio histórico De hecho Observen Todo el esfuerzo Que hace la institución El SENA Para poder preservarla En unas condiciones No solamente históricas Sino bien Bien mantenidas Los templos Con su arquitectura Espacios monumentales Y altas torres Marcan el perfil urbano De la ciudad Y presentan La mayor inversión social Realizada por la población A través de los años Los cuales Además del papel simbólico Que representan En la vida De sus habitantes Hoy son patrimonio material E inmaterial Del municipio Y la nación La belleza De la catedral El arte De la catedral De San Francisco Y también De Jesús Nazareno Hablan por sí solas De lo que ha sido Río Negro Para la historia De Colombia Sede de acontecimientos Importantes Y que la iglesia Hay que reconocerlo Ha desempeñado Un papel Trascendental En la formación De estos pueblos Se puede colegir Fácilmente La calidad De esta ciudad Frente a la historia Y al patrimonio histórico De Colombia Nosotros acá en Río Negro Tenemos un patrimonio Cultural e histórico Muy abundante Pero de una manera especial En esta cuadra Tenemos la Casa De la Convención Tenemos la Curia Episcopal Y tenemos La Casa Pan y Vida San José Nosotros hemos mantenido También una relación Muy grande Con todo el interés Político Cultural Y social De las naciones Y de los municipios Esta casa pues De San José La Curia Y la Casa de la Convención Están acá en Río Negro Recordándole a todas las personas Que tenemos una historia Que antes de nosotros Hubo una cultura Y que es muy importante Que mantengamos Estas instituciones Y estas arquitecturas Para que las nuevas generaciones Se enteren De que el mundo Sigue caminando Pero que antes de ellos Hubo también un trabajo Por el arte Por la cultura Y por la educación Ya reseñamos Que Río Negro Tiene definida Una poligonal Como centro histórico Y esa poligonal Incluye El cementerio Del municipio De Río Negro Que es propiedad De La Curia Episcopal Los cementerios Son centros De memoria Y eso De por sí Los constituye Ya como patrimoniales Es decir Allá está consignada La historia Del municipio De Río Negro A través De los diferentes Habitantes En las diferentes Épocas De La constitución De municipalidad La dirección Operativa De cultura De Río Negro Ejecuta Un plan especial De manejo Que garantice La protección Y conservación De los bienes Culturales Materiales E inmateriales Mediante medios De educación Y sensibilización Para lograr Que los ciudadanos Desde la valoración Y el respeto Asuman La responsabilidad De la protección Del patrimonio Por ser Río Negro Centro histórico De la nación Está obligado Por ley A establecer El plan especial De manejo Y protección Del patrimonio Es decir Esta es una herramienta De planeación Que le permite A la ciudad Mantener Estos escenarios Patrimoniales De acuerdo A las normas Dictadas Por el Ministerio De Cultura Ahí además De la formulación Del plan especial De protección De darle un tratamiento Especial A todos estos Elementos De la historia Que hacen Que Río Negro Siga Siendo válido En América Por ese contenido Y fundamentalmente Lo que tiene relación Con la etapa La independencia Pues no No desaparezca Nosotros creemos Que la condición Histórica De Río Negro Sigue siendo Muy importante Confiamos plenamente El que Por iniciativa De los parlamentarios Antioqueños Río Negro Igualmente Pueda gozar De una ley De honores Como lo han gozado Muchas poblaciones De Antioquia Y del país El patrimonio cultural Del municipio De Río Negro Es conservado Gracias a la implementación Y educación Del archivo histórico Municipal La recuperación De piezas Arqueológicas Y símbolos Y la recreación Del museo De la evolución Histórica Con este esfuerzo Presupuestal Que viene haciendo La administración Del doctor Renan Ospina Sepúlveda Río Negro Río Negro Como al futuro Se pretende Garantizar así Un escenario De memoria Para las futuras Generaciones Que den respuesta A nuestros Orígenes Y por esa misma Razón Estamos acá Desde la Casa Ramón Jaramillo Reconsiderando Resignificando Este patrimonio Arquitectónico En beneficio De la cultura Acá quedará Entonces Parte De los Procesos Misionales Que se desarrollan Desde la Dirección Operativa De Cultura Y Hacia el Oriente En el Edificio Contiguo Que fue Denominado El Edificio Del Bingo Quedarán Apostadas El resto De las Actividades Culturales Como Piano Violín Estudiantina Coros Y En la Segunda Planta Quedará Dispuesta El Espacio Para la Escuela De Música Con Las Adaptaciones En 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 Sonorización Y Los Demás Aditamentos Técnicos Para que Definitivamente Quede La Banda Y La Escuela De Música En Un Lugar Determinado Así Entonces Hernán Ospina Sepúlveda Nuestro Alcalde Hace Una Gran Apuesta Con El Esfuerzo Financiero Para Dejar Posicionado En El Presupuesto De La Municipalidad Unos Grandes Recursos En Beneficio De Posicionar Cada Vez Más El Escenario Cultural En La Municipalidad Para Que Sea Reconocida No Solamente En Río Negro Sino En El Territorio Antioqueño El Trabajo De La Dirección Operativa De Cultura Apunta A La Resignificación Por Medio De La Elaboración De Acuerdos Proyectos Y Normas Que Propendan A La Protección Del Patrimonio Histórico Municipal Y A La Democratización Cultural Como Transformador Del Territorio A Través De La Formación De Valores Artísticos Y Culturales Con La Finalidad De Brindar Cobertura Integral Al Municipio Lo cual Veremos En la Segunda Parte De Este Especial Promedios y Logística Cooperativa de Ahorro y Crédito Pio 12 De Cocornal Limitada En su Presente Y En su Futuro Arte Más Color Publicidad Litografía Calidad Y Buen Servicio Teléfono 566 08 97 314 679 0615 Desde Río Negro Atendemos A todo El Oriente Antioqueño Arte Más Color Publicidad Confiar Es ahorro Es ahorro Y crédito Con Solidaridad Para el Bien Vivir Porque el Futuro Es Confiar Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Fusoan Solidarios Por la Paz Y El Desarrollo Hace 50 Años Nacimos Para Crecer Con Nuestros Asociados Cooperativa León 13 Limitada De Guatapé La Nueva Sede De Coave Corral Posee Amplios Espacios Para Un Mejor Servicio Y Nuevas Oportunidades En Su Portafolio Ofrecemos Ahorro A la Vista CDAT Plan De Ahorro Anual Créditos Para Compra De Vivienda Comercio Y Libre Inversión Coave Corral Crecemos Contigo Vigilada Super Solidaria Inscrita Focacop Anímate Participe Y gana Una Table O Una Bicicleta Abre Tu Cuenta De Ahorro Semillitas Cooperativa Cosan Luis Más Cerca De Tus Sueños Cooperativa De Ahorro Y Crédito Creafam Ahora Somos Más De 38 Mil Asociados Creafam El Progreso Está Contigo Cooperativa De Ahorro Y Crédito Con Granada Con Granada Vigilado Super Solidaria Inscrita Focacop Promedios y Logística Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas El sector solidario Preocupado igualmente por la educación Apoya la implementación de proyectos de impacto social Es de resaltar la gran importancia que tienen las cooperativas y dentro de sus fondos que tienen al interior de ellas como es el fondo de educación Un fondo que busca fortalecer la educación en los municipios en especial en Guatapé con la dotación de uniformes de educación física tanto para el área urbana como para el área rural La dotación de bibliobancos acá en nuestra institución educativa Nuestra Señora del Pilar También es de resaltar los subsidios que tenemos para transporte para nuestros estudiantes que están cursando educación superior técnico, tecnológico, universitario Los auxilios ya sea para matrícula o sostenimiento de ellos mismos También es de estos muchachos que se benefician de los subsidios Ellos nos aportan una labor social y desde allí hay un joven que ya tiene su especialización en francés Y nos está aportando a personas de acá del municipio de Guatapé con clases de francés los días sábados Es de gran importancia, la verdad que esto se vuelve ya es un trabajo mancomunado Un aporte grande que hace la cooperativa León 13 Y es de gran impacto uno saber que a nivel de estudiantes pues carecen de recursos Y más los del área rural y muchos del área urbana para tener un uniforme Y de pronto lo del transporte, lo del auxilio de matrícula La cooperativa no solo se vincula con proyectos de formación académica Sino también con el otorgamiento de subsidios educativos Y el aporte de uniformes para los estudiantes de Guatapé Y algunas instituciones educativas rurales del municipio de San Rafael La cooperativa representa para nosotros los asociados y no asociados Del municipio de Guatapé Un apoyo muy importante para la calidad de educación Porque nos colabora con los uniformes para todos los estudiantes del municipio Sean los padres asociados o no asociados Bueno, gracias a la cooperativa León 13 Nosotros tenemos uniformes todos los años Y nos beneficia pues para los niños y las madres que no tienen como mucho dinero Para regalarles a los hijos uniformes todos los años La cooperativa León 13 nos beneficia con sus uniformes que nos da Oriente Solidario Con el patrocinio de Fusoan Fundación Solidaria Oriente Antioqueño Y sus cooperativas asociadas Fundación Solidaria Oriente Antioque Neustra Fundación Solidaria Oriente Antioque Neustra Fundación Solidaria Oriente Pufe de Villar 2021 Ocon sea glorious ltre Vuelta 유�uro Gaboro con trek e administration Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.